Buenas noches, bienvenidos. CNN Prime a las 9 de la noche. Al fin, después de meses de postergaciones, el Servicio de Impuestos Internos presentó su querella contra SQMS Alar. La misma que, con creciente impaciencia, había exigido públicamente al Fiscal Nacional como requisito para poder avanzar en la investigación de las platas políticas. Hay luz verde entonces para investigar los dineros de la empresa de Ponce a un grupo transversal de políticos. La querella incluye a la empresa recaudadora de la pre-campaña de Bachelet. Al exgeneralísimo Enrique Sominami y a personas vinculadas a los hijos del senador Pizarro, a dirigentes del PPD y al exdiputado de REN, Cardemil. Un paso importante que llega después de varias señales de distensión. El nuevo director del Servicio de Impuestos Internos ya se había reunido con Sabas Chaguán y había acordado una mesa de trabajo. Claro, ahora el Fiscal Nacional debe poner el pie en el acelerador para avanzar también en SQM, tal como lo ha hecho en Penta, en el poco tiempo que le queda al mando del Ministerio Público. Y para Impuestos Internos ahora el desafío es ver qué hace y si hace algo con los otros casos de platas políticas posiblemente a raíz de la rectificación de otras empresas. Casos en los que por ahora el Servicio de Impuestos Internos solo ha sido una gran luz roja al avance de la justicia. Hoy en CBN Brand.